Cumbia Cumbia con sabor original Así como es así Rigo Ay linda, que linda, yombe Cante una mula Vamos al fandango A bailar esta gaita Bailemos la gaita De la flauta negro Yo con Gonchi Arobo Tú, Corsé y Corpiño Yo con Gonchi Arobo Tú, Corsé y Corpiño Vente mamacita, vamos a bailar Con la regia sonora y su ritmo original No lo pienses nena, no te hagas del rogar Porque estoy seguro de que vas a bailar Así se baila Con el ritmo original Reti sonora La gente pone a bailar La gente pone a bailar Guaya Ay linda, que linda, yombe Cante una mula Vamos al fandango A bailar esta gaita Bailemos la gaita De la flauta negro Yo con Gonchi Arobo Tú, Corsé y Corpiño Tú, Corsé y Corpiño Tú pa' que te perma Vamos a quemar Una buchiraco Y otra macumba Después del fandango No vamos a comer Y saco yo mondongón De la negra y ne Así nomás, así Y ya lo ves Regia sonora Otra vez Otra vez Ja, ja, ja Roll Que te has creído Un poquito conmigo De donde tanta confianza Mucho cuidado Llámese tu pasado De tanto que hablas Me cansa No tendrás suerte Esta noche Y mañana Solita vine Solita vine Solita me voy Vendré con suelo Cuando imagines Lo que te doy Solita vine Solita vine Solita me voy Oh, oh, oh Un poquito conmigo Solita me voy Te has confundido Aunque engañe mi vestido De todas De todas Soy la más tranquila De todas Ay, caramelo No me moverás Un pelo Porque al final De la fila No tendrás suerte Esta noche Y mañana Y mañana Solita vine Solita vine Solita vine Solita me voy Vendré con suelo Cuando imagines Cuando imagines Lo que te doy Solita vine Solita vine Solita me voy Oh, oh, oh Un poquito conmigo Solita me voy Y esto es Regia Sonora Otra vez Na, 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 na Uuuu Que bien se siente Dejarte Con las ganas Solita vine Solita vine Solita me voy Vendré con suelo Cuando imagines Lo que te doy Solita vine Solita vine Solita me voy Oh, oh Oh, oh Un poquito conmigo Y también Voy Y nos vamos Al cumbión Hasta la comarca Uuuu Mira la vecina Siempre está en la esquina Y es que a mí Ella es lo que me fascina Es que mira Cómo mueve la cintura Es que mira Cómo va con esa rosura Ella es siempre Tan excitante Deja corazones Tan palpitantes Ya va a llegar La noche Pa'l gran cumbión Ya todos los compas Se están juntando Es que quieren verla bailando Es que quieren verla sudando Es que ella baila la cumbia Como una diosa del baile Es que lo que quiere Ella es bailar A ella le gusta la cumbia La cumbia El ritmo se pone caliente Caliente A ti y a mí El que se ponga en frente Es que lo que quiere Ella es bailar A ella le gusta la cumbia La cumbia El ritmo se pone caliente Caliente A ti y a mí El que se ponga en frente Ever, Everes, Everes, Guaya Y va de nuevo Con la regla sonora Lo que se pone a bailar Lo que se pone a bailar Mira a la vecina Siempre está en la esquina Y es que a mí Ella es lo que me fascina Es que mira Cómo mueve la cintura Es que mira Cómo va con esa rosura Ella es siempre Tan excitante Deja corazones Tan palpitante Ya va a llegar la noche Pa'l gran cumbión Ya todos los compas Se están juntando Es que quieren verla bailando Es que quieren verla sudando Es que ella baila la cumbia Como una diosa del baile Es que lo que quiere Ella es bailar A ella le gusta la cumbia La cumbia El ritmo se pone caliente Caliente A ti y a mí El que se ponga enfrente Es que lo que quiere Ella es bailar A ella le gusta la cumbia La cumbia El ritmo se pone caliente Caliente A ti y a mí El que se ponga enfrente ¡Roll! Y con el sentimiento De la regia Sonora ¡Roll! Es para ti Escúchalo Usted se me llevó La vida El alma entera Y se ha clavado en mi pecho Un dolor por esta angustia Y esta pena Usted No sabe que se siente perder No sabe que se siente caer y caer En un abismo profundo En un abismo profundo y sin fe Usted se me llevó La vida Y aquí me tiene Como una roca que golpea en el océano Está aquí y no se siente Usted No sabe que se siente perder No sabe que su ausencia es un trago de miel Que se ha quedado clavado en mi piel Usted no sabe Lo que es el amor Y el miedo que causa La desolación Usted no sabe Que daño causó Como ha destrozado A este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de tu voz Con el sonido de tu voz Regia sonora Para ti Lo que te pone a bailar Rock Así corazón Usted se me llevó La vida Todas mis ganas Y me ha dejado congelada la razón Y viva la desesperanza Usted No sabe que se siente perder No sabe que su ausencia es un trago de miel Que se ha quedado clavado en mi piel Usted no sabe Lo que es el amor Y el miedo que causa La desolación Usted no sabe Que daño causó Como ha destrozado A este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de tu voz Con el sonido de tu voz Oye, oye, oye Oye, oye Pero que rico 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 Eso Oye mujer No se me braves Mami Mi negrita Mi negrita no te pongas brava Cuando yo me voy pa' la cumbiamba Ay, mi negrita no te pongas brava Cuando yo me voy pa' la cumbiamba Tú sabes que me voy pa' la cumbiamba No te pongas traba mi negrita Cuando yo me voy pa' la cumbiamba Tú sabes que el baile me alborota Tú sabes que el baile me apasiona Y bueno, esta cumbia va Para todas las mujeres celosas Que no dejan parrandear a un hombre Cumbia es con la regia Sonora Mi negrita no te pongas braba Cuando yo me voy pa' la cumbiamba Ay mi negrita no te pongas braba Cuando yo me voy pa' la cumbiamba Tú sabes que el baile me alborota Tú sabes que el baile me apasiona Tú sabes que el baile me alborota Tú sabes que el baile me apasiona Mi negrita no te pongas braba Cuando yo me voy pa' la cumbiamba Ay mi negrita no te pongas braba Cuando yo me voy pa' la cumbiamba Tú sabes que el baile me alborota, tú sabes que el baile me apasiona No te pongas nada mi negrita, cuando yo me voy pa' la cumbiamba Tú sabes que el baile me alborota, tú sabes que el baile me apasiona Vaya, vaya, regia sonora para ti ¡Row! ¡Row! ¡Ahhh! Y sigue la cumbia, con la regia sonora para ti, para ti Habrán pasos que llegué y no vengo sola, en el barrio me dicen señora Habrán pasos que llegué y no vengo sola, en el barrio me dicen señora Cuando paso por las calles se alborotan, al mirar este cuerpo de diosa Cuando paso por las calles se alborotan, al mirar este cuerpo de diosa Bailando estoy, bailando estoy, la sonora le mete sabor Bailando estoy, bailando estoy, la sonora le mete sabor Cuando el baile ya está en sopojeo, este cuerpo le sale meneo Cuando el baile ya está en sopojeo, este cuerpo le sale meneo Si la fiesta se alarga me quedo, yo la cumbia la traigo por dentro Vení a bailar, vení a bailar, esta noche no voy a parar Vení a bailar, vení a bailar, esta noche no voy a parar Y esta noche no paramos de bailar, con la regia sonora, lo que te pueda bailar Habrán paso que llegue y no vengo sola, en el barrio me dicen señora Habrán paso que llegue y no vengo sola, en el barrio me dicen señora Cuando paso por las calles se alborotan, al mirar este cuerpo de diosa Cuando paso por las calles se alborotan, al mirar este cuerpo de diosa Bailando estoy, bailando estoy, la sonora le mete sabor Bailando estoy, bailando estoy, la sonora le mete sabor Cuando el baile ya está en sopojeo, este cuerpo le sale meneo Cuando el baile ya está en sopojeo, este cuerpo le sale meneo Si la fiesta se alarga me quedo, yo la cumbia la traigo por dentro Si la fiesta se alarga me quedo, yo la cumbia la traigo por dentro Vení a bailar, vení a bailar, esta noche no voy a parar Vení a bailar, vení a bailar, esta noche no voy a parar Ponle al ritmo, original, regia sonora, rigo, rojo Y este es el ritmo, de la regia, sonora, rojo Suavecito, este ritmo suavecito, sabrosito, y se baila pegadito Suavecito, al bailar con mi amorcito, sabrosito, al compás de este ritmito Y me guía, y me guía, y me guía su movimiento A su paso fino que rico yo lo siento Y me guía, y me guía, y me guía su movimiento A su paso fino que rico yo lo siento Y la sigo para acá y la sigo para allá Alegre con su ritmo, al compás volvió contento Y la sigo para acá y la sigo para allá La alegre pegadito me lleva muy contento Suavecito, este ritmo suavecito, sabrosito, y se baila pegadito Suavecito, al bailar con mi amorcito, sabrosito, al compás de este ritmito Y sigue la cumbia, lo que te pone a bailar, la que te pone a bailar Y va de nuevo, con la regia sonora, Ro, cumbia Suavecito, este ritmo suavecito, sabrosito, y se baila pegadito Suavecito, al bailar con mi amorcito, sabrosito, al compás de este ritmito Y me guía, y me guía, y me guía su movimiento A su paso fino, que rico yo la siento Y me guía, y me guía, y me guía su movimiento A su paso fino, que rico yo la siento Y la sigo para acá, y la sigo para allá Alegre con su ritmo, el compás fue muy contento Y la sigo para acá, y la sigo para allá Alegre pegadito, me lleva muy contento Suavecito, este ritmo suavecito, sabrosito y se baila pegadito Suavecito, al bailar con mi amorcito, sabrosito al compás de este ritmito Suavecito, este ritmo suavecito, sabrosito y se baila pegadito Suavecito, al bailar con mi amorcito, sabrosito, este ritmo suavecito Suavecito, y se baila pegadito Oye, 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 y es con la sabrosura de la regia sonora para ti Oye, y nos vamos a bailar sabrosito con la medallita Eso El niño salga a la calle y se encuentra una medallita El niño salga a la calle y se encuentra una medallita Me presenta la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se persina y besa su medallita Me presenta la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se persina y besa su medallita ¡Ay! El niño salga a la calle y se encuentra una medallita El niño contento regresa a su casa alegre y sonriente Le dice a su mamita, mami, mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Con la medallita, la medallita Como se baila, como se baila Ven pa' que bailes ahora Con la regia sonora Ay, el niño se fue pa' mí si se llevó la medallita El niño se fue pa' mí si se llevó la medallita Llegó y le dijo al padre con mucha disciplina Colmado de alegría, yo tengo aquí la imagen de la Virgen María Llegó y le dijo al padre con mucha disciplina Colmado de alegría, yo tengo aquí la imagen de la Virgen María Ay, el niño se fue pa' mí si se llevó la medallita Se arrodilló el niño y al padre le dijo Llegó y se metió la manita en el bolsillo Compadre, mira lo que me encontré 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 Música Música Y esto es La Regia Sonora para ti Pensaste que yo estaba disponible A la hora que quisiera regresar Pero lamento decirte que es muy tarde Porque otro amor ahora ocupa tu lugar Mil veces te pedí que me quisieras Por amarte como tonto fui a rogar Pero el tiempo me han curado las heridas Y hoy que vuelves de tu amor no queda más La verdad ya no te amo La verdad ya te he olvidado El amor que yo sentía Lo acabaste con tu error La verdad ya no te extraño Otro amor entró en mi pecho Amor con amor se paga Lo siento por ti más yo No soy un comodín en tu vida La oportunidad perdiste Y si no la aprovechaste fue tu error La verdad ya no te amo Y ya lo ves Regia Sonora Otra vez Otra vez Roo Mil veces te pedí que me quisieras Por amarte como tonto fui a rogar Pero el tiempo me han curado las heridas Y hoy que vuelves de tu amor no queda más La verdad ya no te amas La verdad ya te he olvidado El amor que yo sentía Lo acabaste con tu error La verdad ya ni te extraño Otro amor entró en mi pecho Amor con amor se paga Lo siento por ti más yo No soy un comodín en tu vida La oportunidad perdiste Y si no la aprovechaste fue tu error La verdad ya no te amo Mi amor Mi amor es un comodín en tu vida Mi amor es un comodín en tu vida Ha llegado Maribel para bailar Oye, oye Ha llegado Maribel para bailar Simplemente cuando lo haces la mejor Sus caderas se menean y al pasar Lleva la sabrosura de mi tambor Es que siempre cuando baila esa mujer Todo el mundo se voltea pa' mirar Su belleza es de la cabeza a los pies Y la más grande sonrisa llevada Oye, oye Presta cumbia Maribel Ahí viene bailando esa mujer hermosa Quiere gozar al ritmo de la cumbita Con sus movimientos parece una diosa Lindas son sus piernas y su cinturita Oye Como, como Así nomás Y bueno Agarramos las maletas Y nos vamos A bailar el buen cumbión Con Maribel Y la regia sonora La que te pone a bailar Roo Oye, 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 oye Así nomás Ha llegado Maribel para bailar Simplemente cuando lo haces la mejor Sus caderas se menean y al pasar Lleva la sabrosura de mi tambor ¡Sabroso! Es que siempre cuando baila esa mujer Todo el mundo se voltea pa' mirar Su belleza es de la cabeza a los pies Y la más grande sonrisa llevará ¡Eso! Ahí viene bailando esa mujer hermosa Quiere gozar al ritmo de la cumbita Con sus movimientos parece una diosa Lindas son sus piernas y su cinturita Música 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 Música